Bueno, hora de continuar. Por desgracia la semana pasada no pudo darle, así que... No, 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 no. No, no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por supuesto? Por supuesto. No van a andar despacios. La Malvolence no ha ido todavía. Durísima mente. Me mola la capa. Tiene un diseño curioso. No. 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 Lo siento de que te quedes esperando, chévereiro Shepard. Por favor, un besito. Poison pot pie. No te preocupes. Te prometo que no es poisonado. Simplemente pensamos que sería mejor estar más cerca de ti. Déjame presentarte a ti. Este es el Chancellor de la Generalitat de la Generalitat. Este es el Profesor Simon, administrador de la ley en Highland. Y este es el Archbishop Nathael, el más alto nivel de la ley en el reino. Y al final, el hombre que manifestó la voluntad del reino. Bartlow. Soy Saray. Muchas gracias por su invitación. Tenemos mucho para discutir. Wow, Saray, espero que no te confieses. Sí. 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 Yo me he decidido tanto. Acabrumad esta cosa. Escribame que yo no te leo, no me laю lo. Bueno, nos preocupamos. Esturamos de bastante tiempo. Si la familia radina Externa propiedía una falsa Shepard para hacer favours de la población su población, es de pausa. El problema es que, en general, los ciudadanos están empezando a un lado con vosotros. Es la naturaleza de la gente que lloran por algún tipo de dramático de salvación. Una fácil manera de tener cada deseo cumplido. Es verdad, el Shepard en cada época siempre ha sufrido mucho de las expectativas de la gente. El hombre común es solo un malo y un culo. Es una observación infortunada, pero esa es la realidad de ella. Pero, en realidad, es por esa razón por la que necesitamos a vosotros. ¿Yo? ¿Por qué yo? Seré perfectamente francos con vosotros. Nos estamos pidiendo a vosotros trabajar bajo nosotros, Shepard Saray. Como Shepard, quien protegería la Hielandia, queremos que vos reinvigoramos la gente, los movilizamos. Los movilizamos. Los desastres razonables han parecido a los espíritas de la gente. Es muy desafortunado por el consul. Esos ignorantes mentes, justo cuando estamos en la briga de la guerra con Roland. Los desastres razonables, por supuesto. Este es tu avance. Si eres realmente todo lo que los rumores dicen, escucho que eres bastante interesado en las ruinas antiguas, ¿no? Si. 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 No hay nada que pensar, ¿no? No me refiero. Tarn, supongo que no es el tipo que puedes dormir y hablar con, después de todo. Probablemente mejor de esta manera. Pruebas palabras de un falso Shepard. Tú y Alicia, ambos aprenderemos el camino de lo que viene de nos cruzando. Espera! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo en el palacio? Estos son los ordenes de señor Bartleu. Señor Bartleu, ¿qué es el significado de esto? Estaba de una vez. Buen castillo, pero aquí estamos terminados. Vamos, Alicia. Puedo cumplir mis sueños sin tu ayuda. Y lo mismo pasa por Alicia. De hecho, lo hace. ¡Morra a la llamada Shepard! Esta, viste. Mmm, siempre hemos dado los controles. Vale, bien. Una llamada... No, no hay. Es que aparece más, pero... ¡Limito la fonda! ¡O es pero está transformado! ¡Limito la fonda! 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 ¡No es bueno! No, no me he jaula. Yo sé que hay que correr, pero... O sea, le han sido completar todo. No puede. Ya. No puede ser tan sencillo. ¿Dónde están los otros? Tenemos que romper. No podemos. Pueden morir si utilicen mi poder. Corre, por esta manera. Es una idea. No. No hay nada. Claro, lo que quería ver antes. Aja, ahora me deja. Esto era en artes. No. Veta. Salto. O las artes de combate. Esto era esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Y matamos a esto. Ah, llevo un malapalad. Deja la espalda. Me he hecho más largo. Ya. Pues lo que quería. ¿Por qué me he marcado esto ahí atrás? No. 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 El resto lo dejamos a ti. ¿Qué pasa? No. 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 Deja alumnado. No. 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 O sea. ¿Quién sabe que la barra estaba conectada a un lugar como esta? i'm impressed the scattered bones knew about this root still seems like an awful lot to go through just to deliver a warning so ¿Qué pasa? 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 Sí, ¿qué pasa? ¿Estás listo? ¡No, no! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Vamos, niños! ¡Aquí! ¡Vamos a todos! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡No! ¡No! ¡Estás listo! ¡No, no! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡No me desestimé! ¡Estoy terminando preparando el gel! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me lío porque fuera de combate la X es para atacar, pero en combate se ataca con la B. ¿Dónde me quedé mal? Puedo sentir la lengua antiguada. Estamos cerca de uno. ¿Eh? Vale. Yo voy a un buen rato preguntar no me querés. ¿Eh? ¡Gracias! 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 Aún tienen bastante miedo. ¡Gracias! 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 Una lamiatoche. Una lamiatoche. Se ve como una echidna, una tan profunda hatred. Vale, pues a físicos. Ah, se puede abrir desde aquí. En serio. No, 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 no. No, 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 no. pero dale como era esto vamos a ver ahora se va a la cabeza ahora No sé. No. Ah, sí que tengo. Vale, vale. Joder, la mato ya. Vale, pues nada. La matamos y ya está. Asher Assault. Blue Flurry. Open the floodgates. Abelero. Hmm, sirve para montarlo a distancia. Vale, vale. ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué vergüenza! Vale, vamos a ver si podemos mejorar un poco el equipo. Baja 5, baja 10. Vale. Nicleo. No. Bueno. Pues no, no tenemos. No. 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 No, no lo está. No, 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 no. No, 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 no. Porque estamos hacia el lado de los burles más pequeños. No me acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Otra vez! ¡Estaba casi! ¡Ahhh! ¡ themen! ¡ visible! ¡Anda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aah! ¡Oh! 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 ¡Atlantar! ¡Ah! Open the floodgates! Bubble arrow! Azure Assault! Open the floodgates! Bubble arrow! Don't push yourself, Lana! Unleash your hidden power! Let's spread out! Beryl's wasn't strong enough. Focus your efforts! As you wish. Concentrate your attacks! Burst! Ocean Blitz! Azure Assault! Open the floodgates! Bubble arrow! Ocean Blitz! Break on through! Blue Flurry! Open the floodgates! Bubble arrow! Blue Flurry! Break down! Blue Flurry! Ocean Blitz! Break on through! Oh yeah. Open the floodgates! Bubble arrow! Ocean Blitz! Azure Assault! Blue Flurry! Oh! Open the floodgates! Bubble arrow! Bubble arrow! Lila! Open the floodgates! Bubble arrow! Infusion! Open the floodgates! Bubble arrow! Ocean Blitz! Break on through! Blue Flurry! Now is my chance! Don't push yourself, Flav! Blue is coming back! Blue... I'm counting on you all! Open the floodgates! Bubble arrow! Muy mal! Blue Flurry! Blue Flurry! I need a hand! Yeah! No te estás más clas que no malo. No te estás curarte. There! I don't know. 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 ¡Ah! No, no, no! La fuerza de la noche existe para proteger y su bendición sirve a la gente. Es una frase de mi maestro, me apoya en tiempos de necesidad. Oh, lo entiendo. Esto debe ser conectado con los ruines de Blades. Porque las torches y la arquitectura son la misma, ¿eh? Si puedo decirlo, este lugar es algo extraño. Están muy nostalgicos. Ellos se datan de la misma era. No hay manera de mantener el agua separada. Deberíamos poder salir a través de las ruines de Blades. Así que la ciudad de Ladylake se encuentra en la parte de una enorme red de ruines. Puedes encontrar una razón de smile en cualquier situación. ¿Es eso extraño? Soy solo quien soy, no importa lo que suceda. Pues bien, bien. Te daré eso. No te encoragas, Alicia. Así que Rey tiene que entender por sí que es un raro realmente un raro. Alguien que se encuentra con el raro debe ser muy raro mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, Dios mío, qué hermosa hermosa. ¿Verdad? 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vol. ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Rejo! A ver, ¿me vais a dejar ver cosas? Gracias. ¿No? Suena divertido. Pulsando B después de lanzara. ¿No? Suena divertido. A ver. Debería probar un día a manejar a uno que está. Ah, puedo ver... ¡Anda! Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Gracias! Tengo que curar como el prato, me gusta. ¿Por qué? ¡Zamiras! ¡Suscríbete! ¡Agust4! ¡Atranez! ¡Ttenido! ¡Esperación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fluen! ¡Expl reject! ¡Cинг en contra! ¡Más fuertes! ¡Esperación! ¡Purificación completada! ¡Suspiro! Ah, es verdad. Antes no había uno de estos. Y esto era así. Ya, se paró la cinematica y me despisto completamente. Pero juraría que se había visto uno. Aquí. Igual hay más. Vamos a fijarnos bien. Bueno va, creo que por aquí. Después de tener zonas con un montón de puntos de guardado aquí, aún hay una buena tirada sin ellos. Una zona que ya conocía. Pero ese parece que algo se ha movido. ¿Era por la puerta o era que se abrió algo? Bah, asumamos que es la puerta. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Bueno, vamos a ver primero. No soy un carajo. Te voy a ofrecer, fíjate que generosísimo soy. El pringue negro. Vale. Vale. Otro día más. Otro día más. Fíjate que nos va encer folding. Eresчикoso para la tierra de encima. huaios.